... Señores Colchones Fantasía, Antioquia, Medellín, este es el Sofá Nápoles Marroquín, modular, se cumplió el 27 de noviembre de 2014 por sidiscom.co Está comenzando a deteriorarse por todo lado y se ve en las uniones de los cuadros donde se sienta de los sentaderos se está rajando de una manera absolutamente increíble. Nos tiene impresionados la calidad de los materiales para una inversión de tal tamaño, pues no se justifica. Aquí se puede apreciar cómo se está resquebrajando. Entonces obviamente esto nos tiene absolutamente indignados y preocupados. Confiamos en la seriedad de la empresa, Colchones Fantasía, para que no sea cambiado este sofá modular Nápoles Marroquín. Así que ahí se les envían las fotos, los videos y esperamos una urgente y pronta respuesta ya que la sala, como en cualquier hogar, es la carta de presentación de las familias. En nuestro caso, pues, somos dos adultos, aquí no hay niños, no hay perros, no hay nada. Entonces, no se justifica que esté comenzando a deteriorarse de esta manera el sofá. Modular Nápoles Marroquín. ¿Ok?